buenos días amigos amigas bienvenidos un día más a este canal de youtube de volver formación donde sube un vídeo contra las finanzas de tributaria y mucho mucho más bueno el día de hoy vamos a ver un extracto sobre artículo 7 del reglamento de gestión e inspección que nos habla de la información complementaria de entidades residentes a incluir en incluir en censo he recordado a todos que si queréis ver todos los artículos de reglamento de gestión e inspección al igual que de la ley general tributaria bajo la cajita de información dejamos el enlace a nuestra membresía por tan solo día y seguro el mes podéis ver cursos de contabilidad de finanzas del tributario y mucho mucho más además de explicaciones de la ley general tributaria del reglamento de gestión e inspección que es con el que estamos desarrollando actualmente bueno amigos sin más dilación pasamos a la acción comenzamos con artículo 7 del reglamento de gestión e inspección información censar complementaria respecto a las entidades residentes o constituidas en españa incluidas el censo de empresarios profesionales retenedores respecto a las entidades residentes o constituidas en españa que constarán el censo de empresarios profesionales retenedores sólo siéndose son las sociedades que ejerce actividad económica domicilio social cuando exista y si esté distinto al domicilio social la referencia cadastral de y la referencia cadastral del inmueble la fecha de cierre del ejercicio económico normalmente la fecha de cierre económico suele ser el 31 de diciembre pero hay cierta empresa que por su característica de actividad económica igual cierran por ejemplo equipos de fútbol funcionar el 30 de junio ciertos sectores agrícolas vale pues cierran por ejemplo también el 30 de junio no suelen cerrar digamos el 31 de diciembre por eso te dice la fecha de cierre del ejercicio la forma jurídica o la clase de entidad de que se trate quiere decir forma jurídica si estamos hablando de sociedades anónimas sociedades limitadas cooperativas en fin por todo eso el nombre apellido su razón sociedad de numeración completa número de entidad fiscal y domicilio fiscal de cada uno de los socios miembros partícipes fundadores o que promuevan su constitución ya sabéis que la sociedad normalmente pues existe una serie de socios pues se supone que hay que dar información sobre cada cada uno de los socios también se hará constar en esos mismos datos excepto para las entidades que tengan la condición de comunidad de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal que la típica como un edificio vale para cada uno de los miembros partícipes que forman parte en cada momento de la la entidad de la que se realiza la entidad de la que se realiza la entidad de la que se realiza